¿Saben qué es lo bueno? Que sí tengo los dientes derechos y blancos para dar mi opinión Y por cierto, no es carilla Estoy viendo que mucha gente me está tateando por un video que hice Pero Rey, no me critiques si tienes los dientes chuecos o amarillos Justo así, papi Si es que mejor preocupense por su vida, que es buenísima, de seguro Tienen muchísimas cosas que hacer Y busquéanse un poquito, porque recuerden que eso yo lo inventé Sacar dinero del Oxxo no es de nacos El dinero vale lo mismo si yo lo saco de un Oxxo o si yo lo saco del mejor banco He visto hacer transacciones a personas con mucho dinero en los Oxxos Y no, no es porque sea naco, sino es practicidad Aquí lo importante es que puedas pagar Ya sea con una tarjeta del Oxxo, con una de Bancomer, con una de la que tú quieras O hasta si quieres, con monedas o con billetes grandes No importa cómo pagues, cómo saques el dinero, cómo lo mueves Mientras lo tengas ahí Lo que sí es naco es decir que algo es naco por algo que tú no haces No hagas estereotipos tontos Hazme caso y quiérete dos pesos, rey No hagas estereotipos tontos No hagas estereotipos tontos No hagas estereotipos tontos No hagas estereotipos tontos No hagas estereotipos tontos